Amigos del diario de Tlaxcala, nos encontramos hoy en lo que son los límites territoriales entre los municipios de Papalotla y Xicotzingo. Conmigo se encuentra el presidente municipal de Xicotzingo, José Isabel Vadillo Jaramillo. Presidente, buenos días. Muy buenos días. Pues, luego de un año han dado una muestra de que se pueden llegar a acuerdos, acuerdos pacíficos para el bien de la ciudadanía, en una delimitación territorial que muchas veces causa conflicto y sobre todo inconformidades en la gente, pero hoy es un día muy importante donde se da esta muestra de civismo y de capacidad de negociación y de acuerdos. Creo que es muy importante la ciudadanía y también este trabajo que se hizo fue por el diálogo que se hizo durante un año y que le agradezco al presidente Jesús Chico Tenja, el de Papalotla, que se llegó a ese diálogo, a la plática y viendo no intereses de otras personas sino los intereses del pueblo, de la gente. ¿Cuáles son? Agua potable, aguantamiento, drenaje, luz y que sobre eso nosotros nos basamos para ver y llegar a estas pláticas de ver cómo podíamos apoyar a esa gente. Creo que si él y su grupo no estuviera de acuerdo, no estuvíamos trabajando y no estuvíamos celebrando ni con esto ni con el diputado José Luis que viniera para checar esto. Le agradezco bastante el trabajo que se hizo por parte del presidente de Papalotla, que es una de las personas que su municipio es un poquito fuerte y quizás en esa etapa yo pienso que se había dejado, pero hoy él tomó esas riendas y creo que esa parte le felicito. El alcalde mencionó algo muy importante en su turno al micrófono. Esta zona pagaba una descarga de aguas residuales y ambos municipios hacían ese pago. Hoy pues esperemos que ya con este acuerdo sea un solo municipio el que realice ese pago, pero de los pagos realizados realizarán alguna gestión para que les devuelvan algo de ese dinero. Se habló con la licenciada para checar y ver qué podemos hacer porque los cuatro años, inclusive esto ya volvieron a mandar las descargas y se tiene que pagar. Hasta que no se llegue a ese acuerdo, tanto Papalotla como Chicot 5 estaban pagando esto. Y creo que no son 100 mil, 200 mil pesos, sino es una cantidad más elevada y que vamos a hablar y vamos a tratar de ver si nos reembolsan o qué podemos trabajar con esto, pero que sí es importante que quitamos una parte a donde nosotros ese recurso lo podemos ocupar para otra cosa y no pensando en las multas que nos están dando eso. Finalmente, presidente, y agradeciendo el tiempo que nos ha conseguido para esta entrevista, ¿Chicotzingo tiene algunas otras delimitaciones que haya que regular con otros municipios? Claro que sí, donde tenemos un poquito más fuerte es del lado de Zacatelco. Del lado de Zacatelco los límites cada vez se van metiendo un poquito más y más. Entonces, sí, nosotros estamos llamando también a las autoridades para poder hacer un diálogo con el presidente de Zacatelco. Del lado de Ayomecla el presidente está muy bien, no tenemos ningún problema. Creo que solamente estaríamos platicando de ese lado. De ese lado sí tenemos una plática más fuerte y que ojalá y el presidente llegáramos a ese diálogo como lo que hicimos con el presidente de Papalotla. Gracias, presidente. ¿Algún mensaje adicional que quisiere usted compartir? Quiero decirles que le doy las gracias a la comunidad y a la gente de esta zona por confiar y ver y dar las herramientas para poder lograr esta parte. Y decirles que en esa parte nosotros nomás estamos para estar haciendo el trabajo conforme la ley marca. Muchas gracias, muy amables. Seguimos transmitiendo Diario de Tlaxcala. Gracias.